Si no sabemos sobre mañana Si no pensamos lo que será Si nos queremos como hasta ahora Sin preguntarnos si seguirá Seremos dueños de este presente Y olvidaremos lo que fue ayer Otras noches, otras caricias Otro hombre y otra mujer La vida es hoy, estás aquí Cuestión de piel, ya no te irás No, no, no te irás Aunque no estés Aunque no estés Ya no te irás No, no te irás Seremos dueños de este presente No olvidaremos lo que fue ayer Tuvo otras noches, otras caricias Tuvo otro hombre y otra mujer La vida es hoy, estás aquí Cuestión de piel, ya no te irás No, no, no te irás Aunque no estés Aunque no estés Aunque no estés Ya no te irás No, 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 no Te irás Te irás ¡Gracias!